La vida todavía, Dios te regala minutos en el día de hoy, en la tarde, en la noche y mañana y debemos haber invertido. Así que vamos a hacer un recorrido de algunas, seis principios que arman una verdad bíblica. La realidad por toda la Biblia está ahí, pero hay una verdad bíblica que cobre desde el principio hasta el fin. Y es una verdad que tiene que ver cuando Dios trae y viene a tu vida, no solo quita cosas, sino pone cosas. No solo cortas con el pecado, sino incorporas nuevos hábitos de vida. Este de un lado a otro es el continuo crecimiento cristiano y es la continua lección de la Biblia. Y cuando estamos trabados en el medio de ambas cosas, se traba la vida. La mayoría de tus problemas y los míos es por eso. No solo por lo que dejamos de hacer, sino por lo que no tomamos para hacer. Alguien podría decirle, bueno, yo voy a dejar el trabajo. Dejo el trabajo porque no me conviene, pero si usted deja el trabajo antes de dejar el trabajo, si usted tiene una necesidad, debería prever que usted me va a contestar, tomar otro trabajo. Y casi te diría, mirá, seguí con este trabajo hasta que tengas la seguridad de un nuevo trabajo, con mejores condiciones, porque si vas a dejar ese, tenés que tomar ese. Bueno, esta es la verdad que recorre toda la Biblia. Hoy vamos a ver solo seis principios, seis textos, pero el concepto está por todos lados. Y es el concepto básico de la vida cristiana. Es una lista que te va a ayudar a saber si creciste o solo pasaron los minutos y lo perdiste y no lo supiste invertir. Vamos por el primero, en 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Vamos a tratar de traer sabiduría al corazón contando nuestros días. Y saber si este año se te perdió. 1 Pedro 2, 1 y 2, dice, desechando pues toda malicia, todo el mal.